A su nombre Aleluya, gracias Señor Vamos todos a cantar, vamos todos a alabar, vamos todos a gritar Pero vamos todos a cantar, vamos todos a alabar, vamos todos a gritar La vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Pero vamos todos a pedir a nuestro Creador que derrame de su Santo Espíritu Pero vamos todos a pedir a nuestro Creador que derrame de su Santo Espíritu La vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Pero la vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Cuando estabas enfermo y el médico te desahució, Dios te dio la vida Cuando de tu casa ya no te querían ya, Dios te volvió a tu casa y restauró tu familia Vamos todos a cantar, vamos todos a alabar, vamos todos a gritar Pero vamos todos a cantar, vamos todos a cantar Pero vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, vamos todos a gritar La vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Pero la vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Pero vamos todos a pedir a nuestro Creador que derrame de su Santo Espíritu Pero vamos todos a pedir a nuestro Creador que derrame de su Santo Espíritu La vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Pero como, vamos fuerte La vida que tengo la debo a Dios, la vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Aleluya La vida que tengo la debo a Dios, la vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios La vida que tengo la debo a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios